Hoy, 16 de diciembre del año 2020, nos encontramos en el Colegio Itida, dando apertura a la jornada de entrega masiva de libretas militares. Hoy nuestro alcalde está dando la oportunidad a muchos jóvenes que no tenían libreta militar a que la adquieran y que puedan mejorar su calidad de vida, ya que por no obtener su libreta militar muchos han dejado de trabajar. Y con esta libreta militar lo que estamos consiguiendo es que estas personas puedan acceder a los empleos públicos y privados. En la inversión social, en la inversión en la infraestructura, está el progreso de este gran Pacto Social por Soledad. Pues me da mucha emoción a saber las oportunidades que nos brinda nuestro alcalde Rodolfo Cross. Esas son oportunidades que se deben aprovechar con lo de la amnistía y el precio para adquirir las libretas militares es un bajo costo. Bueno, pues el día de hoy y durante los presentes tres días de esta semana, desarrollaremos esta gran jornada de ley de amnistía, dándole solución a la situación militar de todos nuestros jóvenes del municipio de Soledad. ¿Qué requisitos se deben de cumplir? En primera instancia, aplicar para la ley de amnistía mayor de 24 años que se encuentre en estado de remiso. Segunda situación, para el personal de víctimas. Y tercer sistema que vamos a atender es para el personal que se encuentre en estado de CISBEN. ¿Cuál es el estado de CISBEN? Que se encuentre aplicando con un porcentaje, un puntaje menos o inferior a 51.999. Nosotros estamos aplicando nuestra ley de amnistía hasta el 27 de diciembre para que todos los jóvenes se acerquen y resuelvan su situación militar. Recuerden que ustedes en su estado, en su sistema, se encuentran con unas multas. Aprovechen para que en esta ley de amnistía ustedes salgan beneficiados y puedan resolver su situación. Les va a abrir un campo laboral, les puede mejorar su calidad de vida y ustedes pueden proyectarse a un futuro.